Una persona de reciente llegada al cantón, que no era oriundo de la zona, y con antecedentes. Así describe el organismo de investigación judicial al hombre de apellido Gutiérrez que fue detenido en el quemado de cajón en Pérez Celedón vinculado a la venta de drogas. Bueno, esta investigación se llevó como un promedio de dos meses. Estuvimos recibiendo informes en nuestra línea confidencial de esta persona de apellido Gutiérrez, una persona que había llegado a la zona recientemente, no es oriundo de Pérez Celedón, venía del casco metropolitano, tenía antecedentes ya criminales, y llegó aquí a la zona a residir, e inmediatamente casi que llegando al cantón se empezaron a dar los informes de las ventas que estaba haciendo este sujeto con relación a la actividad ilícita de la droga. Esto es parte del fuerte trabajo que realizan las autoridades para combatir el narcomenudeo en Pérez Celedón. Entonces por ahí empezaron las investigaciones y efectivamente el resultado fue positivo, se logró demostrar que evidentemente estaba relacionado o vinculado con esta actividad ilícita, y el resultado final que fue el allanamiento del pasado viernes, pues se obtuvo efectivamente dinero efectivo como decomiso, también droga, tanto cocaína como marihuana, aparente, porque está sujeto a los análisis del laboratorio, pero también un arma de fuego que fue decomisada, entonces logramos localizar en la vivienda pues bastantes indicios importantes para poder vincularlos a la investigación. El director regional del organismo de investigación judicial recuerda a los ciudadanos que ellos pueden colaborar con las autoridades en las investigaciones en torno a estos temas, y ponen a disposición el número confidencial para recibir información. Igual no dejamos de lado todas esas llamadas a la línea confidencial 808.645, para que tengan ese número ahí en sus anotaciones, y que nos puedan estar pasando información importante, principalmente con lo que nosotros llamamos narcomenudeo, que fue lo que hemos estado también atacando en los últimos meses, como lo hicimos la semana pasada, logrando la detención de dos personas que estaban vendiendo droga en las inmediaciones del liceo nocturno de Pérez Celedón, a estudiantes principalmente, según lo que logramos detectar en esta investigación, y también un caso que, de una información que teníamos del sector de quemado de cajón, donde se logró detener a un sujeto que vendía droga, tanto cocaína como también marihuana. La semana anterior también se detuvieron a dos personas más por un tema similar, aquí en San Isidro del General.